¡Hola! ¡Hola! No te están saludando a ti, Jake. Me están saludando a mí. Pero no hay problema. Mira todo lo que pasó esta semana en Cartoon. Clarence y unas amigas se lanzaron por una colina sobre un colchón. Gumball y sus hermanos comieron comida invisible. Cyborg pensó. Shaquille O'Neal hizo comedia. Raven encontró un ojo en su cama. A Steven le dieron mil años de penitencia. ¡No! Y a Clarence le cayó un perro caliente al suelo mientras miraba televisión. Y lo levantó y lo siguió comiendo. ¡Qué asco! ¡Buenos Dios! ¡Qué loco! ¡Ay, pero qué barbaridad! Otra semana en Cartoon. Jake tejía tranquilamente cuando de pronto apareció el Hombre Mágico. Se quedó dormido y despertó en un mundo hecho a su imagen y semejanza. Hmm. Todo está hecho de mí. Así que hoy, en Analizando Cosas, con la ayuda del Hombre Mágico, vamos a ver cómo serían los mundos de otros personajes. En el mundo de Musculoso, estaría lleno de montañas y nubes musculosas. En el mundo de Pizza Steve, todo tendría mozzarella. Y las luces de los semáforos serían de pepperoni. ¡Sí! En el mundo de Papaleta, los bosques serían así. El mundo de Benson estaría vacío porque es aburrido como él. Y en el mundo de Steven, lloverían... ¡Rosquillas! ¡Rosquillas! ¡Hacen el mundo girar! Y esto fue todo por hoy en... ¿Qué hay de mí? ¿Quieres contarnos cómo sería tu mundo, Jeff? ¡Sí! Bueno, Hombre Mágico, haz lo tuyo. En mi mundo, todo estará donde debe estar. Sin errores, sin caos. Perfecto. Perfecto. Somo sigue celoso de Jeff porque hace unas semanas lo nombramos el personaje más ordenado. Y la verdad que cuando más veo el desorden que tienen todos en sus casas, más me convenzo de que hicimos lo correcto al premiar a Jeff. ¡Fue estupendo! Miren, por ejemplo, el cuarto de Rigby y Mordecai. Tienen muchas cosas en el piso. ¿Muchas cosas? ¿Te refieres a toda la basura en esta habitación? Bueno, Benson, tampoco es para que te enojes por todo. Mira lo que traigo, unas pantasuegras. Yo creo que este desorden es culpa de Rigby. ¡Pero Mordecai es peor! ¡Mira la basura que hay de su lado! No, no seas malo, Rigby. Admitámoslo. Ordenar es aburrido. ¡Qué fastidio! ¿Y si te dijera que ordenar puede ser divertido? ¡Me gusta! Un día vi que Pizza Steve le puso un aro a su cesto de basura. Así que mandé unos espías a sacarle una foto para copiarlo y venderlo. Harás lo imposible por ensuciar tus calcetines con tal de usar tu... ¡BALONCESTO! ¡BALONCESTO! La basura y la diversión tienen cita en un solo lugar. Gracias al baloncesto, pasó de esto a esto. Gracias al baloncesto, pasó de esto a esto. ¡Buen trabajo, amigo! ¡BALONCESTO! Y si llama, le enviaremos un par de calcetas sucias para que pueda estrenar su baloncesto. ¡BALONCESTO! ¡Steven! ¡Acabas de perderte! ¡El comercial más divertido! Mirando a Tommy Jerry esta semana me hice una pregunta que probablemente nos hicimos todos. ¿Por qué nunca se le ve la cabeza a los humanos en Tommy Jerry? ¡Tiene razón! Sin dudas es un misterio que le ha quitado el sueño a muchos durante años. Hasta hoy, porque voy a revelar el misterio. ¿Qué? 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 Pueden decirlo de nuevo. Sí, que voy a revelar el misterio. En tres, dos, uno. Como pueden apreciar, tienen cuellos tan largos que van mucho más allá de las mantecas espaciales. Y por eso nunca se les ve la cabeza. Esto fue sin dudas el misterio revelado de esta semana. Y los nominados a Mejor Imitador de esta semana son... Darwin, que se hizo pasar por el jefe de su madre. Hola, soy su jefe y llamo de su trabajo. Sumo, que imitó a Clarence. Oigan chicos, no puedo hacerlo, no soy Clarence. Jeff, que también imitó a Clarence. Hola, me llamo Clarence. Y Garnet, que se hizo pasar por la madre de Steven. Hola. Oh no, están muertos. No vuelva a llamar. No sé quién será mejor, pero sí sé que Garnet fue la peor imitadora de esta semana. ¡Sí! ¡Qué buen final! Esperen, no terminamos. Todavía falta ver qué aprendimos esta semana. Que ordenar puede ser divertido. Que el tío Grampa odia los árboles. Que Gumball sabe algo de ballet. Que Clarence le tiene miedo a las muñecas. Que Jeff y Sumo son buenos bailarines. Que la tigresa voladora gigante realista es... Que hay que cuidar los comentarios cuando estamos cenando con gente que no conocemos. Odio a los doctores. Bueno, yo soy doctora. Y que a los chicos rudos también les gustan las puestas de sol. Viejo, eso sí que es una ruda puesta de solos. Rudos. Y todo esto pasó esta semana en Cartoon. ¡Ah! ¡Y este programa es tan bueno! ¡Ah! ¡Ah!